En la sucursal de Multicentro Las Américas, American Donuts tiene promociones disponibles en donas y pasteles para consumir en el local o para llevar. Tenemos el pastel, la bebida, seis donas, esos los tenemos en precios favorables, los tenemos en 680. También tenemos los pasteles de media libra en gourmet, que son buenísimos, tenemos un choco café, tenemos napolitano, tenemos variedades de productos. También tenemos en tres cuartos de gourmet, que también los tenemos en variedad y los tenemos en slime. Tenemos seis donas en 140 Córdoba, que es la cajita pequeña, tenemos la de 12 unidades, que es la cajita de 240. Todos los precios que tenemos nosotros son accesibles, favorables. Las bebidas no son la excepción en las promociones de American Donuts. Estas sucursales permiten a las familias de la zona probar sus variedades. De lunes a sábado ustedes pueden venir a degustar las promociones que son por pareja. Tenemos lo que son precios especiales de dos bebidas diarios. Por ejemplo, el día de hoy viernes tenemos disponibles los dos cacaos premium, para que usted los pueda venir a compartir con ese familiar, con ese amigo, con esa persona especial. También tenemos disponible para los reyes del hogar la promoción de lo que es una cajita de Donuts Kids, que va incluido lo que es una dona, de toda nuestra variedad de donas que ofrecemos. Asimismo, también va incluido un juguito de fruta, para los reyes también del hogar que disfruten bien, y una galletita de colores para pintar. Acérquese a las diferentes sucursales de American Donuts. Síganlos en sus redes sociales y entérese de las novedades que tienen cada mes para su público. Sinai Espinosa, TV Noticias.